Carpetas o directorios. ¿Qué es una carpeta? ¿Qué es un directorio? Es un espacio lógico definido en el disco duro u otra unidad de almacenamiento con nombre y dirección propia donde se almacena, es decir, se guarda información como archivos o carpetas, como estás viendo en la imagen. Es lo mismo que un folder o una caja de cartón, un espacio donde documentos para mantenerlos organizados. Ese es el objetivo de tener carpetas, tenerlos organizados. Las carpetas también se utilizan para clasificar de forma lógica lo que estás viendo en imagen es de forma física. Ahora, los archivos que tenemos en nuestro computador, es decir, todas las carpetas, directorios que tenemos en nuestro computador son de forma lógica. Muy bien. Las carpetas reciben un nombre, al igual que los archivos. Te aconsejamos que las carpetas, al igual que los archivos, reciban nombres lo más descriptivos posibles, ya que así será mucho más fácil encontrar la información que deseamos por su nombre. La administración de datos. Para trabajar de una forma eficaz, es necesario organizar la información. Los archivos existen en nuestras unidades de almacenamiento, específicamente en el disco duro. Microsoft Windows por defecto deriva los documentos o algún archivo de usuario o carpeta llamada Mis Documentos. La administración de la información se realiza a través de las siguientes operaciones. Número 1. Creación de carpetas. Número 2. Copiar archivos o carpetas. Número 3. Mover archivos o carpetas. 4. Cambiar de nombre los archivos y carpetas. 5. Eliminar los archivos y carpetas. Número 6. Recuperar archivos o carpetas eliminados. En la parte final del video, te voy a enseñar cómo crear las carpetas, cómo copiar carpetas, mover carpetas, ponerle un nombre, eliminarlos y a la vez recuperarlos, si le eliminamos por error. El explorador de Windows es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es una aplicación propia del sistema operativo. Ya habíamos explicado que el sistema operativo puede ser un Windows 7, Windows 8 o Windows 10. Ahora tenemos el Windows 11. Este es el sistema operativo que se utiliza para gestionar, administrar la información existente en nuestras unidades de almacenamiento. Podríamos decir también que es la interfaz que se utiliza como administrador de archivos. ¿Cómo podemos iniciar el explorador de Windows? Para iniciar el explorador de Windows, podemos utilizar esta forma. Es la más sencilla. Presionas las teclas Windows más E. Es decir, en tu teclado, juntamente presionas la tecla Windows y a la vez la tecla E. Y con esto, te va a aparecer una ventana del explorador de Windows. Aquí la tenemos. Aquí vemos, donde te voy a mostrar con el puntero, con esta flecha, la barra de herramientas. Aquí tenemos la barra de dirección, el árbol directorio. Este árbol directorio es muy importante. Ya les voy a explicar por qué. Aquí tenemos la zona de contenido. Aquí tenemos carpetas. Aquí está, por ejemplo, el escritorio, documentos, las imágenes, música, descargas, videos. Y aquí tenemos las unidades del disco duro. Aquí tenemos el disco local C, donde se instala nuestro sistema operativo, donde vienen los programas. Y aquí tenemos otro disco duro, que viene a ser el mismo, pero está particionado en el disco local D. Yo le he puesto por nombre, porque también se puede colocar un nombre, data, información. Aquí yo guardo mi información. Bueno, ¿por qué decía que el árbol de Windows era muy importante? Aquí lo he hecho la imagen más grande. ¿Por qué era importante? Vamos a leer primero lo que nos dice. Es fácil perderse entre la gran cantidad de carpetas que podemos encontrar en la mayoría de los discos instalados en el computador. A menos que veamos la manera en que las carpetas estén relacionadas entre sí. Dicha relación se puede ver en un útil diagrama llamado árbol de Windows. Aquí vamos a ver todas las unidades carpetas por su orden. Y lo importante es que si te das cuenta, por ejemplo, este equipo, al desplegar, darle aquí clic en esta flechita, lo que va a realizar es que se va a extender y van a aparecer más carpetas que tú tienes. ¿Ok? Por ejemplo, esto de acá arriba es un acceso rápido que lo realiza el mismo Windows, donde son las carpetas que más utilizo. Es por eso que aparece aquí escritorio, grabar, computación. Y aquí en la parte de abajo es donde está, por ejemplo, aquí el escritorio. Si yo hago clic aquí, aquí en esta flechita, o si tú lo realizas en tu computador, te vas a dar cuenta que se va a desplegar y van a aparecer otras carpetas en documentos. Igual, si haces aquí en download, que es este descargas, van a aparecer otras carpetas o archivos que has descargado. Y así sucesivamente. El árbol de Windows muestra todos los dispositivos y las carpetas de la computadora en una disposición anidada. De tal forma que los elementos mantienen una dependencia entre ellos, permitiendo una mejor organización. Esto es importante, porque las carpetas deben tener este árbol de Windows para poder encontrar mucho más fácil. Y te darás cuenta, estas carpetas tienen nombre. Aquí tenemos ya nuestro escritorio, porque te voy a enseñar cómo debes crear una carpeta. Lo que debes hacer es, con tu mouse y aquí con tu puntero, darle clic derecho. Si tú le das clic normal, que es para seleccionar, por ejemplo, doble clic, se te va a abrir una ventana de equipo. Pero si le das clic derecho, de tu mouse, va a aparecer este desplegable. Y aquí vas a bajar con tu puntero donde dice nuevo. Arrastramos hacia la derecha y nos dice aquí carpeta. Damos clic y ahora tenemos ya nuestra carpeta. Le vamos a poner un nombre. Computación. Muy bien, aquí ya tenemos nuestra carpeta. ¿Qué podemos hacer con esta carpeta? Le ponemos un nombre. Puedes darle clic o presionar F2 con tu teclado para cambiar de nombre. O también, clic derecho en la misma carpeta. Y aquí le ponemos clic en cambiar nombre. Igual puedes cambiar el nombre. Ahora, ¿qué podemos hacer? Damos doble clic. Entramos en la carpeta computación. Y dentro de la carpeta podemos crear otra carpeta. Aquí le ponemos clase. De carpeta. De carpeta o directorio. Muy bien. Dentro de esta carpeta también podemos crear otra carpeta. Y así sucesivamente. Podemos crear muchas, muchas carpetas dentro de otra carpeta. ¿Qué también podemos hacer? Aquí tenemos nuestra carpeta de computación. Podemos copiar. Vamos a un ejemplo. Yo quiero copiar esta carpeta. Y pegarla. Aquí. Y pegarla. Pegamos. Ahí está. Podemos abrirlo y pegarlo también aquí. Aunque esta es una copia porque tiene el mismo nombre. Ahora, si yo quiero. Vamos a cerrar acá. Si yo quiero moverlo. Lo podemos mover en el escritorio. O también podemos moverlo a otra carpeta. Le damos copiar. Carpeta de escritorio. Quiero pegarlo aquí. Le damos pegar. Y ahora ya está aquí. También puedes hacer, por ejemplo, clic derecho, cortar y pegar acá. Pero al hacer eso, automáticamente aquí te das cuenta que como que ya no se ve muy bien. Es porque al pegar acá, automáticamente se va a eliminar la parte de acá. Yo no recomendaría hacer ese ejercicio porque supongamos que en ese momento que tú quieres cortar y pegar en otro lado. Cuando la máquina, tu computadora se te apaga, automáticamente pierdes esa carpeta. Por eso es mejor copiar y pegar. Y una vez que ya lo pegas, si quieres lo puedes eliminar porque ya tienes la seguridad que la información se pasó. ¿Ok? Ese es un punto muy, muy importante. Al momento, por ejemplo, de colocar tu USB, quieres pasar esa información, ahí sí. Pero cuando es aquí solamente en tu computadora, si se llega a eliminar, no hay ningún problema. Hemos eliminado nuestra carpeta. Nos dirigimos aquí a la papelera de reciclaje. Damos doble clic y aquí tenemos nuestra carpeta de computación. Le damos clic derecho restaurar y automáticamente otra vez tenemos nuestra, nuestra carpeta. Es muy, muy importante que conozcas también lo que es el árbol directorio. ¿Por qué les había dicho que era muy importante? Porque aquí, por ejemplo, vamos a darle en el disco local C, voy a darle aquí en esta flechita. Y si te das cuenta, vamos a maximizar. Aquí te das cuenta que tienen, hay una carpeta de archivos de programa. Voy a abrir y me van a aparecer los programas. Te das cuenta de la cantidad de carpetas dentro de otra carpeta. Y así sucesivamente. Ese se le llama el árbol de Windows. Esto de las carpetas sirve justamente para organizar mucho mejor el tema de lo que son documentos. Es tan igual cuando una persona en su escritorio guarda su folder, tiene que colocar en la forma física. Esto es en la forma lógica, en el software, la parte lógica de nuestro sistema operativo. Espero que esta clase te haya gustado. Si fue así, manito arriba, compártelo con personas que también desean aprender. Conmigo será hasta una próxima clase. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.